emotions NO! uin K for that no 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 No, 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 no. ¿Sabes qué? Ando malo, ando malo, ando malo. No. No, 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 no. No. El peor fallo que he tenido en Toyo Meteor Dash. El peor. El peor. El peor. No. 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 ponerme di un demo porque la verdad que me costó mucho ahí tienes, ahí tienes mi juego, ahí tienes 515 intentos, 515 intentos estaba nervioso en la zona del robot y del cubo porque había unos saltos ahí que estaban medio bajados bueno, no tengo para poner GDX por mi conexión a internet porque siempre puedo llamar a tirar mi wifi toma, 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 toma para que veas bueno, tampoco es el tema más difícil del mundo, pero igual me costó ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.